Hola, me llamo Marta y bienvenida de nuevo a mi canal, en este video os traigo el primer capítulo de la nueva serie de Merece la Pena Así que, vamos a empezar Y bueno, ¿qué primer producto vamos a poner a prueba en este primer capítulo de la nueva serie de Merece la Pena los viernes? Pues, el que acabo de sacar, Jordana, su línea mate La línea mate Y voy a poner en concretamente este que es el Fair Coral, 58 Fair Coral Tengo otro en marrón, pero como este en coral se me hace más veraniego y lo que pega ahora Pues vamos a poner a prueba este, el Jordana, su línea mate, 58 Fair Coral Siempre lo pongo, la información por aquí, el nombre y todo, y también el precio Para que veáis y digáis ustedes si merece la pena o no Aunque por el precio, creo que antes de poner la prueba, ya merece la pena Pero bueno, vamos a empezar Así que, bueno, hacer un poquito acercarlo Y bueno Me voy a quitar primero, ya se me olvidaba, me voy a quitar primero el cacao Aunque siempre me voy a hidratar los labios Para que todos tengan la misma oportunidad Mira, a ver ¿Qué decir? Pues decir primero que la pigmentación me encanta, el color me encanta, por eso me lo compré Y la pigmentación me encanta, no hay que dar muchas pasadas, de hecho creo que con una está bastante bien Y decir también que como ya sabéis, que eso lo tendréis que saber todos Que los labiales mate que vienen en barra, aunque son mate, si lo comparas con otros, si se ve que son mate Pero si lo comparas por ejemplo con los que son de estos así de líquido Verás que no son 100% mate Los que vienen en barra son mates, pero no 100% mate Los que son 100% mate son los que vienen así en líquido Estos sí son 100% mate que te dejan la boca que parece que no tienen boca Son 100% mate Pero estos que son en barra son mates Porque los comparas con los otros y se ve que son mates Pero no te dejas esa sensación mate, ¿vale? Y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta Porque a mí me gustan los labiales mates, pero yo tengo los labios súper resecos Entonces, ¿qué pasa? Que los labiales, por ejemplo, estos me hacen mucho daño En el sentido de que me reseca mucho los labios Así que, que hayan sacado labiales mate cremosos Me encanta porque parece que ya es un labial normal, cremoso Pero tú lo ves Y hombre, no es 100% mate, pero Tiene una diferencia a los labiales normales Entonces, eso es lo que me gusta De momento, bien, de momento es mate, pero no me reseca los labios Tiene una buena pigmentación y el color me encanta Así que, vamos a seguir Hola, acabo de terminar de comer Y bueno, para empezar Como podéis ver hay transferencias Me he limpiado la boca de transferencias Y bueno, no sé cómo se ve el labial Yo creo que Para hacer un labial que no pone que dura ni nada Creo que he aguantado la comida bien Hay transferencias, pero que... Y no me he retocado ni nada, eh ¡Hola! Voy a enseñaros cómo está el labial Voy a contarlo Yo creo que está bien, solo Le falta retoque del medio Y me tengo que lavar los dientes ahora Ahora os enseño cómo queda despejarme los dientes Ya me he lavado los dientes Y yo creo Que he aguantado perfectamente Para no prometer nada Yo creo que he aguantado perfectamente A que me lave los dientes Así que por el medio Pero... Oye, también os digo que me lavo los dientes Con la boca súper abierta Para que no tocara el labial Pero es normal Y nada, me voy a ir el primer a comprar Y ya os enseño en un halo Lo que he comprado Y nada Vamos así Bueno, también decir que han pasado Cuatro horas y media Y... Va bien Va bien Después vemos resultados finales Aunque yo creo que Voy a tardar un poquillón en comprar ropa Pues si yo creo que estaría hasta más... No Cinco o seis horas estaría Bueno, ya voy Hola Eh... Bueno Voy a enseñaros cómo ha quedado el labial Uy Pero me pongo un poquito más lejos A ver Ay Mmm Bueno Eh... Como podría por aquí sí sigue yendo Pero... Por aquí ya no hay Lo que... Digamos El centro Mmm Y he merendado He merendado Y yo el prima Y el Pansan Company Me he tomado un café Y un... Y la mitad de un croissant O sea que... He merendado Bueno Voy a dar mis puntos Y lo que yo pienso Eh... Es... Es muy barato En este caso que es mate No reseca los labios Es muy pigmentado Dura bastante Porque me he tirado Más de seis horas y media Me he tirado Más de seis horas y media O sea que... Dura bastante Lo único que es medio Un poquito Pero dura bastante Me he lavado los dientes He merendado Con café He comido con... Con el agua también O sea que... Yo creo que bien En contra Pues... Lo del medio Que se le ha gastado Lo del medio Y ya está Es que no tengo nada en contra Es que estoy... Estoy brillosa Porque estoy un poco De sudada ¿Vale? Vengo corriendo Yo no creo que tenga nada En contra Tío Solo eso Que se... Va por aquí Pero es que por el precio No puedo poner eso en contra O sea que lo único que se haya en contra Es solo lo del medio Pero por lo demás Perfectamente Pero bueno Pues eso Eso se lo prueben Y no lo es contra Yo creo que Podemos dar el visto bueno De que Merece la pena Pues ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Marietario Y suscríbete En la cajita de información Os dejo el enlace Directo a mis redes sociales Y el vídeo anterior Y nada Deciros que Que aunque yo ponga a prueba Un producto Y haya dicho Que me gusta O no me gusta Que ustedes sabréis Las necesidades que buscáis Y lo que buscáis En un producto en concreto Entonces porque yo diga Que no me gusta No significa que a ti Tampoco te pueda gustar Que a mi me diga Que me reseca O me estropea O me sale grano O lo que sea No significa que a ti Te tenga que pasar lo mismo Y bueno También decir Que a mi no me pagan Ninguna marca Así que si la verdad No lo hago Nunca voy a ofender A ninguna marca La verdad Yo siempre voy a intentar Decirla La Si voy a intentar Ser sincera Como ustedes Pero Sin ofender A la marca También te digo Que a mi como no me paga nadie Y aunque me pagaran Yo voy a hacer Lo que me da la gana Y decir lo que me da la gana Le ofender a alguien O no La verdad Pero claro Hay que decir la verdad Pero con tacto Vamos a decirlo así Así que si me gusta Algo lo voy a decir Si no me gusta Algo lo voy a decir Pero siempre Me gusta o no me gusta Siempre Con respeto ¿Vale? Y con sinceridad Así que nada Yo os digo Mi madre siempre Un beso Y nos vemos pronto Chau 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 Chau